Trabajando, es lo que te digo siempre, por ahí no alcanza, pero bueno, le ponemos todo lo que ponemos, lo que podemos, y hoy un día muy frío, con lluvia estuvimos terminando unos techos, pero nos falta, no nos alcanza el día, pero bueno, tengo a las chicas que están en una parte de la costanera, hay otro grupo en planta de gas, hoy los llevé a... hay algunos movimientos para que me ayuden a repartirlo, pero bueno, tratando de asistir a mayor cantidad de gente posible, que son los que la están pasando mal, pero bueno, agotados. La línea ya es como la cuarta, quinta achatada que entregamos, y lo bueno es que la entregamos nosotros y a domicilio, que es fundamental, porque hay mucha gente que no tiene para comprarla, así que menos para ir a buscarla, así que la idea es llevarla, seguramente aprovecho el medio, para pasar el número, 284, 95, 37, 87, 22, 06, 62, son los números que están las 24 horas, que uno es el mío, para todo aquel vecino que nos esté necesitando, vamos a tratar de llegarle lo más rápido posible. Tenemos mucha demanda, y por ahí se demoran un poquito, pero llegamos. Dios quiera, pare de llover, pero igual, la leña va a hacer falta, porque las temperaturas son muy bajas, y la verdad que la gente no la está pasando bien, y vamos a tratar de seguir acompañándonos en la medida que podamos, con muchos colaboradores, porque lo digo siempre, el vecino Trelhuense es muy solidario, y bueno, como dice el Intendente, hay que estar con la gente, el resto es puro cuento.